Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva El Deportivo Cuenca tendrían un nuevo entrenador para la próxima temporada 2023, ya que Gabriel Schurrer no seguirá al mando del equipo Morlaco Donde se pudo conocer que el entrenador argentino le habría comunicado a la dirigencia su voluntad de salir del club El técnico argentino tendría esta decisión final pese a contar con una cláusula de renovación automática de su vínculo Con esto queda confirmado que el DT argentino Gabriel Schurrer no continuará en el proyecto del Deportivo Cuenca para la próxima temporada Las razones son personales del DT El Club Deportivo Nacional hace oficial la renovación del atacante de 26 años Ronnie Carrillo para la próxima temporada 2023 La Comebol ha definido que el día 21 de diciembre llevarán a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana Las cuales comenzarán a jugarse el próximo año desde la fase 1 Ecuador después de Brasil y Argentina es el país que más equipos tiene clasificado a la Copa Libertadores 2023 Esto se debe a que Independiente del Valle se alzó con la Copa Sudamericana obteniendo un cupo directo a fase de grupos de Copa Libertadores La gran sorpresa en Ecuador es el flamante campeón de Liga Pro Aucas quien se clasificó a la Copa Libertadores por primera vez en su historia Los equipos ecuatorianos clasificados a Copa Libertadores son Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana 2022 Sociedad Deportiva Aucas, campeón de Liga Pro Barcelona Sporting Club, subcampeón de Liga Pro Universidad Católica, segundo puesto en la tabla acumulada Y el nacional debido al tercer puesto en la Copa Ecuador Y que tuvo como campeón a Independiente del Valle Y como subcampeón a 9 de Octubre que descendió Y por eso no puede jugar la Copa Libertadores Mientras que los equipos de Ecuador clasificados a la Copa Sudamericana son Liga de Quito, cuarto en la tabla acumulada Emelep, sexto en la tabla acumulada Deportivo Cuenca, séptimo en la tabla acumulada Y Delfín, octavo en la tabla acumulada Confirmado El DT, Ismael Rescalvo y el club Espremele Firmaron el acuerdo de rescisión de contrato Desde este momento el DT en español Ya no forma parte del equipo azul Con esto queda confirmado que Miguel Rondelli será el nuevo entrenador del club Espremele La novela entre Sebastián Rodríguez y el club Espremele Parece que llegarán a su fin Según se conoce que el volante del conjunto eléctrico Ha llegado a un acuerdo con el club Para la rescisión de su contrato También se conoce que una vez se firme el acuerdo Entre ambas partes se conocerán más detalles de forma oficial Según información de la prensa capitalina Mencionan que Michael Hoyos se encuentra en la órbita de Sociedad Deportiva en Aucas para la próxima temporada Continuamos Hace varios días atrás se pudo conocer que El joven volante Jordan Alcibar Quien es parte del Charlotte FC De la MLS Serían del interés de Barcelona Sporting Club Con el fin de reforzar la plantilla Para la temporada 2023 En la que deberá disputar Liga Pro Copa Ecuador y Copa Libertadores Donde se pudo conocer que Ante la cercanía de las elecciones en Liga de Quito Una de las listas participantes en la contienda electoral Tendría como parte de su carta de presentación El retorno de el mediocampista Jordan Alcibar A sus filas Para afrontar sus torneos oficiales Pero al parecer no son solamente Estas dos posibilidades que posee El volante ecuatoriano Jordan Alcibar Sino que también apareció Otro club interesado en contar con sus servicios Y es nada menos que El flamante campeón Sociedad Deportiva en Aucas Equipo del cual el DT César Farían habría dado su visto bueno Aún no existe nada concreto Por parte de algunos de estos equipos Con el fin de empezar la conformación de sus plantillas Seguimos Uno de los jugadores que no tiene definida su continuidad En Barcelona Sporting Club Para la próxima temporada Es el defensor Carlos Rodríguez Ya que su pase pertenece a Liga de Quito Pero este lunes se pudo conocer Cuanto pedirán los albos para deprenderse del central Según algunos reportes de la prensa local Liga de Quito Estaría pidiendo un millón de dólares Por la venta definitiva De los derechos deportivos del central extranjero Paco Rodríguez Una cifra alta para el presupuesto Que los amarillos tienen para invertir en el jugador La semana pasada se hablaba de que el valor de Rodríguez Era de 500 mil dólares Según se conoce que el alza del precio por parte de los albos Tienen que ver con que ya no están interesados En la permanencia de Michael Hoyos Elemento que estuvo a préstamo en Liga de Quito El cual los derechos le pertenecen a Barcelona Sporting Club En caso de que no se dé la negociación Rodríguez tendrá que regresar a Liga de Quito por un año más Aunque desde Uruguay Hablan de que Peñarol quiere contar Nuevamente con Rodríguez Donde ya estuvo en dos ciclos A pesar de esto El presidente de Barcelona Sporting Club Dijo que harán todo el esfuerzo posible Para quedarse con Paco Rodríguez Continuamos Cristian Titín Ortiz Es uno de los jugadores Que se encuentran en la carpeta de refuerzos De Barcelona Sporting Club Para la próxima temporada Y desde Argentina Confirman que el mediocampista No renovó contrato con Defensa y Justicia Para la temporada 2023 Que su próximo destino Estaría en Guayaquil Para sumarse a las filas de Barcelona Pero el club dueño del pase de Ortiz Es Solos de Tijuana Equipo a que debe volver Al iniciar la pretemporada En México Titín Ortiz Fue parte de Independiente del Valle En la temporada 2021 Donde logró obtener El título de Liga Pro Bueno amigos Eso es todo por hoy Si quieren estar al tanto De toda la información deportiva Suscríbete a la cancha Chau